Mera, chulita, yo sé que haces esto, es tu fantasía y las de muchos. Mera, chulita, yo sé que haces esto, es tu fantasía y las de muchos. Mera, chulita, yo sé que haces esto, es tu fantasía y las de muchos. Mera, chulita, yo sé que haces esto, es tu fantasía y las de muchos. Mera, chulita, yo sé que haces esto, es tu fantasía y las de muchos. DJ Manso. DJ Manso. DJ Manso. DJ Manso. DJ Manso. Mera, chulita, yo sé que haces esto, es tu fantasía y las de muchos. Mera, chulita, yo sé que haces esto, es tu fantasía y las de muchos. Mera, chulita, yo sé que haces esto, es tu fantasía y las de muchos. Mera, chulita, yo sé que haces esto, es tu fantasía. Entonces, ¿quiénes son ustedes? Conza de Chancho, que muchos nacieron de nosotros Mucho broteo Bailoteo 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 Sobeteo Sobeteo Sobeteo